Madrid, 3 de julio. Europa Press, el veterano centrocampista Gabriel Fernández Gaby, emprenderá una nueva aventura profesional en la Liga Qatarí, donde jugará en las filas del Alsa, poniendo punto y final a su estancia en el Atlético de Madrid, club del que formó parte en tres etapas siendo uno de los pilares para el sistema de Diego Pablo Simeone en los últimos años. El adiós del centrocampista se suma al de Fernando Torres que ya anunció en la recta final de la pasada temporada que abandonaría la disciplina rojiblanca en cuanto acabara el curso 2017 a 2018. De esta forma, la entidad colchonera pierde a dos de sus jugadores, franquicia, dos de los más queridos para la parroquia atlética. Una vez finalizada la temporada, los rumores sobre una posible salida del medio centro, cobraron cada vez más fuerza, aún más incluso con el fichaje de Rodri, el prometedor centrocampista ex del Villarreal y canterano del Atlético. El madrileño no fue tan indiscutible para él solo esta temporada, pero, pese a ello, disputó un total de 50 partidos repartidos entre Liga, Liga de Campeones, Liga Europa y Copa del Rey. En una de esas competiciones, Gabi fue determinante y a la vez protagonista. El de Levanés dejó su sello en la final de la Liga Europa disputada en Lyon con un gol que sellaba el triunfo atlético, 0-3, frente al Olympique de Marsella el pasado 16 de mayo. Ese fue uno de los diez goles que el centrocampista anotó con la elástica del cuadro madrileño. Ese título se suma a los ya conquistados por el jugador, que cuenta con dos Ligas Europa, 2012 y 2018, una Liga, 2014, una Copa del Rey, 2013, una Supercopa de España, 2014, y una Supercopa de Europa, 2012. Fue en el torneo del KO, español donde el futbolista vivió uno de sus momentos álgidos como profesional, tras levantar, en el Santiago Bernabéu, el trofeo de Copa después de que su equipo ganara, 1-2, en la final al Real Madrid. En la histórica Liga de 2014, Gabi también fue fundamental para llevar el título doméstico a las vitrinas del club. El medio centro marcó uno de los mejores goles de su carrera al Real Madrid con un disparo desde unos 30 metros en el Vicente Calderón. Ese año, el capitán del Atlético se quedó a dos minutos de levantar el trofeo más prestigioso a nivel de clubes, la Liga de Campeones. Un gol de Sergio Ramos en el 93, desbarató todas las ilusiones rojiblancas, como dos años después en una fatídica tanda de penaltis en San Siro. Gabi regresó al equipo de la capital en verano de 2011 en busca de todos esos éxitos, tras no haber podido alcanzarlos ni en su primera etapa, donde permaneció a orillas del Manzanares dos temporadas, 2003 a 2005, ni en la segunda, 2005 a 2007. El madrileño sumó minutos en el Getafe, clube en el que militó una temporada jugando un total de 32 partidos. Sin embargo, fue en el Zaragoza donde el mediocentro se convirtió en una pieza clave. Gabi perteneció a la entidad Maña durante cuatro temporadas siendo uno de los actores principales para conseguir la salvación en su última temporada, 2010 a 2011, con un gran gol de falta en la última jornada. Frente al Levante que hacía realidad la salvación para su equipo, un partido investigado por sospechas de amaño y donde su nombre salió entre los más de 30 presuntos implicados. Pilar de la, vieja guardia, a su vuelta al Atlético, la carrera futbolística del jugador coincidió con algunos de los mejores años del club. Con Simeone Almando, el ya capitán del conjunto colchonero vivió en primera persona los éxitos del club y, a pesar de las entradas y salidas en la plantilla, se mantuvo como uno de los hombres de confianza del entrenador argentino, junto a Juan Fran, Diego Godín, Felipe Luis Ocoque. De hecho, siempre fue considerado la prolongación del Cholo en el terreno de juego, portando incluso el 14 que llevó el técnico en su etapa en la Ribera del Manzanares. Sin embargo, todos estos esfuerzos no se tradujeron en recompensa en la selección española, donde el futbolista no ha podido disputar ni un solo partido como internacional. Por el contrario, en la SV21, el jugador disputó un total de 12 choques que se suman a los 7 jugados en la SV20. Gaby deja el Atlético tras 417 partidos, ocupando la sexta posición en el ranking de jugadores con más partidos disputados en la historia del club. Por detrás de Adelardo, 550, Enrique Collar, 468, Carlos Aguilera, 449, Tomás, 435, y Calleja, 421. Además, el centrocampista cuenta con el honor de ser el futbolista rojiblanco con más tarjetas amarillas 133.